A causa de la tormenta tropical, Sergio, ubicada en el Pacífico Mexicano, el Consejo Municipal de Protección Civil en Muleje, Baja California Sur, determinó la suspensión de clases a partir de este jueves 11 en todos los niveles, para dar oportunidad a las autoridades de habilitar albergues en cada localidad vulnerable. Estamos tomando las medidas pertinentes, tener baterías, veladoras, lámparas de mano, lo esencial, la documentación bien guardada. Por ejemplo, teniendo cosas como comida enlatada, veladoras y tratar de no salir a la calle. Dijo Javier Aguilar, habitante de la comunidad que espera el arribo en las próximas de la tormenta. Y es que las autoridades de la Comisión Nacional del Agua ya han confirmado precipitaciones y vientos mayores a los 100 kilómetros por hora. Para el jueves 11 de octubre empezarán a presentarse las primeras lluvias por la tarde y continuarán durante el viernes 12 de octubre, que serían lluvias intensas, mayores a 75 milímetros en la zona norte del estado de Baja California Sur. Dijo Luis Alfonso Martínez Plata, delegado de Conagua en la entidad. Por su parte autoridades militares han iniciado el despliegue de fuerzas armadas como parte del plan marina IDNI en el norte de la entidad. El día de ayer se implementó el plan marina a nivel regional. También se desplazaron unidades móviles, vehículos a Santa Rosalía y el día de hoy va a zarpar una unidad de superficie tipo patrulla transportando personal a Santa Rosalía para destacarse en esa área y ayudar a la población civil. Dijo Jesús Osorio Nava, representante de la segunda zona naval en BCS. El personal de la tercera zona militar ha organizado equipos de trabajo para la aplicación del plan IDNI para ser desplegado en las áreas donde se ha requerido. Agregó Edgar Humberto Flores García, comandante de la tercera zona militar en BCS. Hasta el momento las empresas de autotransporte de pasajeros locales han cancelado las rutas terrestres de Baja California Sur a las localidades de Tijuana y Mexicali.